Muy bien amigos, entonces continuamos con el armado de nuestra herramienta LCD Profix espero que ya ustedes tengan el circuito de esta forma ok, ahí están los diagramas, también los videos de cómo armar todo ese circuito paso a paso acá tenemos los indicadores y los switches correspondientes para poder tener listo ya todo para instalar nuestro suministro de voltaje en este momento estamos con la inyección de voltaje hacia el resto de módulos con el conversor de CDC y alimentando este controlador de voltaje ok, conectándolo hacia la salida, hacia los relay del módulo de 4 relay o el primer módulo que fabricamos para luego tener la salida a las puntas de prueba el cual es el voltaje que se está monitoreando acá de esa forma ya tú tienes completo todo el circuito ya sólo tocará montarla pues a tu caja de circuito valga la redundancia entonces ahí esa es tu instalación ahora, con esto amigos finalizamos el armado ok, una vez tengas asamblado terminamos ya todo lo que sería nuestra herramienta utilizando este módulo ahora voy a explicarles cómo se utilizan aquellos otros módulos y aquí tenemos el controlador de voltaje pero no tenemos cómo saber el voltaje que estamos utilizando por eso necesitamos este voy a desconectar este módulo y vamos a trabajar con aquel muy bien, acá lo tenemos y este también tiene entradas y tiene salidas ok, esta sería la entrada esta sería la salida por tanto vamos a conectar la misma corriente tal cual estaba conectado el circuito anterior línea de la orilla es positivo línea segunda es negativo ok ahora, aquí es donde va la siguiente conexión necesitamos los cablecitos para poder hacer llegar esta corriente y sea monitoreada por este multímetro digital al utilizar este módulo necesitamos una resistencia de este tipo acá la conocemos como resistencia de cerámica esta es de 5 watts y es de 1100 ohmios ok puedes utilizar desde 1000 a 2000 ohmios siempre tiene que ser de este tipo de resistencia de recalentamiento ya que este módulo necesita una carga para poder activarse si este módulo no recibe el consumo aunque sea mínimo él siempre va a disparar el voltaje que le está entrando en este caso 54 voltios ok entonces por eso necesitamos esta resistencia y esta resistencia también nos va a generar el efecto el cual es que mediante haya corto en el multímetro digital se va a observar únicamente el voltaje que nosotros estamos ingresando o estamos ajustando pero cuando el corto se libere entonces va a incrementar el voltaje pero únicamente lectura no va a pasar voltaje en sí que va a dañar el circuito sino que solo lectura aproximadamente 2-3 voltios arriba de lo normal que nosotros hemos ajustado entonces por eso les recomiendo siempre utilizar esta resistencia 5 watts por 1000 o 2000 ohmios ok entonces procedemos a instalarla ok aquí ya está instalada ahora tenemos ya la salida de voltaje la cual ya es controlada con este potencímetro ok entonces con estas líneas son las que vamos a trabajar para que acá sea monitoreado el voltaje que vamos a operar entonces que hacemos con la línea negra la línea negra esta va directamente hacia nuestro multímetro digital y la vamos a conectar acá en este pin ok este es el pin de entrada de la línea negativa ahí está excelente ahora recuerda que estas son las salidas con estas no nos metemos pero si acá tenemos la entrada de voltaje hacia nuestro módulo ok ahí está IN entrada que hacemos con la línea negra acá esta línea negra la vamos a conectar acá en el tercer tornillito el cual sería la salida de voltaje desde este multímetro digital ok ahora nos queda la línea positiva la cual también va unida con la línea positiva de salida del módulo controlador ok esta la vamos a unir de esta forma nosotros vamos a monitorear el voltaje ajustado como también en el consumo de amperaje que se ve en la zona donde nosotros vamos a trabajar estas así como lo estaba observando que van unidas estas van acá al centro ok esa sería toda la conexión con esto ahora ya tenemos conectado todo nuestro circuito yo les recomiendo utilizar esta conexión esta es muchísimo mejor porque tenemos la ventaja de ver el incremento de milivoltios o al menos de 1 o 2 voltios depende de la resistencia que estés utilizando al momento de que se libere el cortocircuito que encontremos en la zona donde estemos trabajando ahora si vamos a enchufar acá está nuestro multímetro leyendo el módulo controlador de voltaje y amperaje y acá el ajuste está a 0 ok está marcando 0.5 voltios esto es por el tipo de resistencia que estamos utilizando si utilizamos una resistencia un poco más alta acá va a llegar a un voltio 1.5 por eso les recomiendo entre mil a dos mil ohmios ahora si yo comienzo a ajustar mira ahí va subiendo el voltaje ok también acá me está saliendo el voltaje porque estamos monitoreando las puntas de salida mira ahí va ok vamos a hacer un acercamiento acá seguimos ajustando mira vamos a llegar al máximo del voltaje de entrada y acá está pues el máximo que son 54 voltios aquí estamos con VGL acá vamos a pasar a VGH ahí tenemos el voltaje positivo acá lo hacemos intermitente o acá utilizamos VGL y VGH combinado ok entonces como habrán notado todas las conexiones son sencillas ciertamente al ver tanto cable a veces pues llegamos a estresarnos pero si ustedes hacen esto paso a paso sin duda también lograrán hacer todas las conexiones correspondientes ok entonces acá lo único que queda únicamente es montarla a su caja de circuitos para que ya pues todos los botones los switches correspondientes sean puestos en el panel de control de la caja de circuitos donde ustedes lo vayan a instalar ok y para los que quieran ver como yo he ubicado los circuitos acá en la caja principal ok la que ustedes han visto en todos los videos todo está instalado de esta forma vean ok ahí he ubicado los switches los pulsadores los relay ok ese es el módulo principal que yo he armado ahí está el controlador de voltaje de amperaje también el conversor de CDC y la fuente acá al final ven los dos MOSFET así lo armé desde un inicio pero luego lo hemos hecho ya en esa tarjeta de circuito impreso perforada ok entonces como ven ahí va todo ese montón de cables pero este dioso y a veces es difícil de comprender como va armado pero así como se los he mostrado en los cuatro videos sin duda ustedes también podrán armarlo ok entonces amigos nos vemos hasta el siguiente video ¿qué es lo que nos vemos? ¿qué es lo que nos vemos? Gracias por ver el video